Zoncocho frijolados, es una maravilla Usted es muy hermosa mi amor Zona bananera, zona de frijoles y zona del arroz ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien El día de hoy nos dirigimos hacia el municipio de Cisneros, papá Vamos a conocer este maravilloso túnel, La Quiebra, papá Se fue atravesado en los 1800 por el ferrocarril de Antioquia Pero ya en la era moderna, papá Hicieron un túnel para que pasaran los carros, no solo el tren y toda la vaina Entonces vamos a conocerlo, papá, esta obra de ingeniería antioqueña, mis hermanos ¡Qué rico! Bueno, parce, como la paralela se la cierran los domingos Hoy es domingo para la ciclorruta y todo eso Entonces vamos a coger el nuevo intercambio vial La Seca, papi ¡Ay, qué bendicción! Por acá les dejo el video para los que no se hayan visto este maravilloso video Sí, papá, ya tenemos una nueva vía hacia el norte ¡Qué belleza, vea! Se coge desde aquí el de Zamora Derecho Copacabana, a la derecha la Gabriela Péguele duro, mijo, péguele duro Bueno, parce, y hoy me voy a encontrar con el club de más motos Nos vamos a encontrar aquí después del pedagito de Copacabana El que ya no existe, papá Y vea, qué belleza de pete Pete Tulio Espino, mijo Acá se volvió a unir con el que viene la regional Bueno, parce, ahí está el pedagito de Ikea Y aquí adelante En esta bomba primas Es que nos vamos a encontrar con los muchachos Vamos a ver si ya llegaron O si que el primero O cómo es la baila, cómo es la jack Vamos por allá Todo el pueblo más reunido que un reunido Bueno, muchachos Y ya aquí nos encontramos con nuestro club de más motos Aquí estamos arrancando ¡Qué belleza, papi! Vamos a ver cómo quedó este túnel, mis viejos A ver cuánto nos demoramos día aquí y allá Porque se vio quedar muy cerquita ¡Qué veracabía tan sabrosa! La idea de hoy es hacernos una frijolada, papá Frijoles antioqueños, rancheros de esos bien sabrosos Ya estamos llegando al parque de las aguas, parce Hoy va a ser un día de esos sabrosos, yo sé Tenemos una espalda para esos días maravillosos Que me encanta, parce Qué rico Con una frijoladita, con la familia Qué más le pide uno a la veracabida Y lo que vemos aquí al frente Es el municipio de Barbosa, parce ¡Qué belleza! Hermoso municipio Muy cerquita de Medellín Pertenece al área metropolitana Y el que no conozca nada de Barbosa Aquí hay muchos charcos, padre Tienen unos lugares, unos charcos bien bacanos Entonces, por acá les tengo la tarjeta Para que visiten los charcos de Barbosa Y aquí es la nueva vía Aquí empieza la nueva vía Normalmente uno ya se tenía que meter a mano izquierda Hacia la pradera Se metía hacia acá Y cogía una carreterita Ahí que ya es de un solo carril Pero, ya papi, ya lo que abrieron, mijo Vamos a ver dónde queda el túnel Entonces hicieron una nueva vía Que pasa a varios fuentes Y aquí estamos en ella, parce Vamos a conocer estos nuevos fuentes Estos nuevos túneles Que son los nuevos tramos Que le hicieron a esta vía ¡Qué belleza, parce! ¡Vean! ¡Huele a chicle, mijo! ¡Huele a chicle! ¡Qué bendicción! ¡Parse, qué belleza de carretera! ¡De verdad! ¡Qué bacano! ¡Vean! ¡Si la pueden ver! Por acá se vea toda la vía Allá, vea, allá va, parte la vía ¡Oh, qué bacano! ¡Estrenando, mis viejos! ¡Estrenando! Y miren allá Eso es bochero Es un corregimiento De Santo Domingo Yo lo voy Porcecito a mano derecha Cisneros derecho, parte Vamos para Cisneros, mijo Vamos para Cisneros Y aquí los señores agentes La policía carretera Aquí con los conos Pero, mis viejos Estarán durmiendo, perracos Este nordeste Es bien bacano Cisneros a 15 Santiago a 6 De berraca bendicción Bueno, papá Y llegamos a esta belleza, mijo El moderno túnel de la quiebra Porque como les había dicho ahorita Ya habían creado uno El ferrocarril de Antioquia Para atravesar esta montaña En los 1800 Por acá les dejo el dato bien Y, parce Qué bendición, hermanos Después de tantos años Por fin hicieron pasar un carro Por un túnel de acá, mis hermanos Eh, qué belleza Qué obras de ingeniería Las de mi tierra, papá Esto es Antioquia Esta vía Mejorará mucho el transporte O el flujo Hacia el norte del país Por acá se va hacia la costa Hacia los santanderes Entonces, papá Tenían que poner Esto una belleza, amigos Descubrí algo Me puse a andar rápido Ay, hijo de madre Me puse a andar rápido Y ahí mismo Empezó a pitar algo acá Tiene como una alarma Ay, padre Qué escandaloso Eres un escandaloso Terminamos esta belleza Vea Ay, qué rico Ahora sí, mis viejos Ascos Ya queda un pasito Y vean, allá se ve Cisneros Ay, qué raca Bendición, papá Ahora sí, mis viejos Qué sabrosura Bueno, parce Aquí con la familia Ya estamos llegando al pueblo Ay, parce Qué sabrosura Cómo quedó esta entrada Cómo quedó esta carretera Súper bacano, parce Y aquí con mi pueblo Más motos Que vamos a hacer unos frijoles Papá Ya tengo ganas de frijoles De nada más pesar de frijoles Ya tengo hambre, huevos Ya tengo hambre Y había desayunado Mis viejos Uno anteriormente Entraba como por allá Por todo el pelo Le tocaba recorrerse todo eso Pero ya, parce Ya se viene uno por acá Por toda esta vía Por toda esta principal idea Ya está como por la parte del frente Ay, mira Cascada ya, parce Oh, brutal Y si, parce Esto es lleno de agua, mijo Qué belleza de municipio A uno aquí ya le toca Despegarse un avistamiento así Del pueblo bien bacano, mijo Le toca todo el toche Desde acá se ve todo eso Este pueblo tiene tanta historia, parce Si seguimos de derecho Ya es para San José del Nuz Entonces vamos a hacer el retorno aquí Para entrar al pueblo de Cisneros Qué veraca bendición, parce Qué sabrosura Ay, vean el peaje ahí Ay, debe tener alguna peona ahí Ay, vean ahí los charcos Ustedes no tienen tantos charcos Que donde usted quiera Papá, véanlo Ay, ay, ay Qué rico, parce Y ya, mi hijo Este es el ingreso al pueblo como tal Este pueblo es tan bonito De verdad tiene tanta historia Nuestro ferrocarril, parce Por acá Hicimos historia Abriéndose el túnel La quiebra por primera vez Y atravesando Esta falla O esta montaña, papá Que era casi imposible Mi hijo Lo veíamos más grande Que el Everest, papá Pero lo logramos Y atravesamos La mercancita, papá Directamente Hasta el río Magdalena Y ahí se bajaba ya Para la costa atlántica Papá Qué belleza, mijo Empezamos a progresar Entramos como por la parte De abajo del pueblo Siempre que hemos entrado aquí A Cisneros Es como por la parte de arriba Aquí les dejo el video de Cisneros Para que se los oyen Los charcos A los que visitamos La vez anterior Y hoy vamos a ver Para dónde cogemos Para qué charcos vamos hoy Vean aquí la iglesia Vean No llegué aquí Ay, padre Es que más vaca No voy a entrar por debajo Ay, mijo Le toca uno todo Sollado todo Vean Hasta Ah, no El cerrocarril Si le toca al revés Pero vean Qué rico Vamos a acomodarnos Por acá Un momentico Y eso, papá Bueno, parce Llegamos aquí A la plaza de mercado Vamos a hacer El mercado de la vuelta Bueno, vamos a ver Si encontramos unos frijolitos Bien sabrosos Para hacer A ver Los están desgranando, papá Vean Vamos a ver huevos Frijoles Ay, qué rasca bendición Vean Llegamos ¿Dónde era, papi? Vean Ay, aquí Vean ¿Cómo el kilito de frijoles? Ah, no Es mil alquilo, mi amor ¿Mueve mil? Sí ¿Por qué no tienen cara de frijoles? Sí, también O para que espese un poquitico, ¿cierto? Al guisito Ah, con una libra Sí Una libra y se llama un guisito Allí está mi pueblo mercando Ya lo sabéis Si tienen cara de mercadores o no Vean Vean, papi Ay, qué rico Boca, muy linda Ah, usted es muy hermosa, mi amor Bueno, papá Y aquí ya vamos para los charcos Estamos pasando aquí Como el parquecito principal, pues Y vamos a pegarle allí Que queda como a dos cuadritas Van allí los muchachos No, papá Entonces vamos a voltear por acá Mano izquierda A pegarle Por acá vamos a pasar De Cisneros Al municipio De Santo Domingo Pasando ese puente Que vemos allí Eso ahí Ya les digo Como se llama ese corregimiento Un corregimiento Lo que hay al otro lado Corregimiento Versalles Del municipio De Santo Domingo Papá Feliz Navidad Les desea Santo Domingo Ay, uy, vea esa guapitalina Lo que dicen por allá arriba Yo amo a Cisneros Ay, papá Ay, hijo de madre Me parezca fiesta, papá Las policitas De por acá Son para pasarlos de lado Entonces le pego a Lulu Uy, no Qué es esto Sos un desgraciado Los charcos quedan Al otro lado De este De ese puente Que se ve ahí Ese puente Es la vía nueva Y vea, parce Los charcos acá Usted puede tirar Un charquito por acá En cualquier parte Aquí hay una entrada También para charcos Y venden almuercitos Y toda la vaina Y vea, mi viejo Ustedes Se parche A donde quiera Ah, por acá Es la entrada Uno Charcos El Venquillo Un banquito Y la trochita Pues que no falte Papá Bueno, papi Esto aquí es una trochita Sabrosa Y péguele De aquí para arriba Amigo Que aquí empieza La lomita sabrosa Sabroso, papi Esto para acá Es zona de parqueo Todo el mundo Vea, la paila Todo el mundo llega Con la paila Mijo El tancocho Todo Uy Como es la vuelta Lo que nosotros La última vez La dejamos aquí arriba A ver Como está la vaina Ah, fue puerca Bueno, parce A mi pueblo Ahí Pegándole Te bajo el calor Ay, que belleza Esta se volvió Mera a troncar Ya, huevón Vea, melona Y todo Vea De todo Hasta agüita Hasta agüita Y qué hacer Oh Hay choricitos Vea, papi Puede venir sin comer Y aquí come, papi No, ya vamos a nada Ay, anda por lo de nosotros ¿Qué vendemos ahí? Comentale al pueblo ¿Qué vendemos ahí? Coca-Cola La gasosa Manguito con sal De todito Platanito Rosquilla Y llegas aquí Hasta el charco Papi Sí, hombre Al charco Acá Todo Todo A domicilio Todo Todo A domicilio Papi Camilo Deja de mirarte Hombre Camilo Deja de mirarte Dejame Dejame Ahí Con una cara De preocupado ¿Qué dices Para el pueblo? Dámelo No, dame Dámelo 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 De Río Laos Es una maravilla Sancocho De Río Laos Ya estamos En la cara Nos vemos Todos Estamos Dámelo 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué más le pide uno a la veracabilla? ¿Qué más le pide uno a la veracabilla? ¿Qué más le pide? ¿Qué más le pide uno a la veracabilla? 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 ¿Qué más le pide uno a la veracabilla?